Música 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 El joropo viene siendo para los venezolanos Una bandera, un escudo, una bandera, un escudo No podemos identificarnos con una sangre aborigen de espíritu libertario Con una sangre aborigen de espíritu libertario La cruza de norte a sur por el este y el oeste tiene caminos andados La gente cuando lo escucha grita con gran alegría mi joropo leje Música Si es el barrio bonito, con la sabana ligera como el caballo Huele más truco que mal En los primeros de mayo Nació junto con la historia de...